Música Bienvenidos en esta emisión de Escena Televisión Estamos muy complacidos que esta vez nos esté acompañando Fernando Macías, mi nombre es Clara Martínez Y bueno, bienvenidos también ustedes que nos dieron esta noche una muestra del talento hidrocálido Queremos darles la bienvenida a todos ustedes porque nos están siguiendo y además tenemos la oportunidad de conversar con los hacedores de la obra Prudencia de Claudio Gotbetter y pues estamos aquí con el grupo Lua Teatro Bienvenidos y pues a ustedes que nos están siguiendo esta vez queremos darles pues para que nos vayan teniendo a la mano los teléfonos y los contactos de este programa Muchas gracias Clary, pues sí, presentando aquí a los chicos y bueno, antes de presentarlos si alguien de ustedes tiene alguna opinión sobre el programa o un comentario o alguna sugerencia pues bueno, ustedes bienvenida Nuestros teléfonos son el 910 9260 el correo electrónico lo tenemos tvua.ua.mx y también en redes sociales Facebook, Instagram, UAATV y en Twitter UAATV Oficial y bueno, pues para empezar tenemos justamente bueno, empezando con nuestro director Julio Emanuel, asistente de dirección y bueno, pues aquí quien nos otorga justamente el espacio para poder presentar todo este tipo de obras y que probamos disfrutar de un buen teatro Julio Bienvenidos Hola, hola, buenas noches Y bueno, ellos pues pertenecen a este grupo Lua Teatro y pues vamos a ver la obra Prudencia de Claudio Gotbetter y bueno, pues vamos a platicar porque vamos a ver una obra de qué tipo este espacio aloja y se ha caracterizado por alojar comedias y en esta ocasión tenemos prudencia ¿cómo surge esta opción de entre varias, por supuesto de poner prudencia? Siempre ha surgido la necesidad en el grupo de buscar, darle la personalidad de nuestro estado, de nuestra entidad este, en este, en este momento se nos cruza la idea de algo y buscamos mimetizarlo con lo que somos nosotros con lo que conformamos, ¿no? cuando surge la idea de la prudencia de repente nos da mucho esta apariencia de las tías que uno tiene que es de ay, me duele la cabeza a mí me duele más y que son presumidas hasta de lo peor, ¿no? este, y que todos tenemos de cuando somos los amigos y yo juego fútbol siempre nos gusta como presumir siempre nos gusta estar como al tanto y es una obra que nos llama la atención específicamente porque todos vamos a llegar a esa edad todos pasaremos por esa circunstancia y por ese tipo de malestar, ¿no? de pareciera que a todos nos atañe el que conforme vamos avanzando este, pues vamos cayendo en no sé si decirlo como en una vida senil pero muy divertida no sé, o sea, surge más que nada por interés por 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 mostrar lo que nos atañe alrededor, ¿no? que todos tenemos tías quejumbrosas y también borrachas ¿por qué no? y aparte comentábamos un poquito esta idea de de ver cómo cuando nos vamos haciendo más grandes cuando llegamos a un punto donde ya lo denominamos la vejez, ¿no? volvemos a ser niños y vemos el juego de estas dos señoras que empiezan pues yo tengo más, no es cierto yo tengo más y es como el juego de los niños, ¿no? y mi papá es doctora mi papá es doctor y y y mecánico y el mío es más fuerte ah, pero el mío corre más rápido ¿no? entonces es como este juego de nos gustó un poquito esto de de llevarlo a ver que nunca tendríamos que dejar como de ser niños, ¿no? y dentro de la comedia un poquito nos comentaban hace tres funciones una persona que vino a ver la obra que estaban pensando o ya tenían como un referente de que estamos tocando temas que son que están actuales pero dentro de la comedia y que entonces o lo estábamos llevando a la comedia y que entonces estaba haciendo como una especie de humor negro ya que anteriormente la temporada pasada presentamos una obra que se llamaba pros y contras que hablaba del suicidio pero también abordada desde la comedia ¿no? y esta, aunque estamos viendo a dos a tres mujeres adultas de edad avanzada no deja de no se queda de lado el tema de la de la inseguridad ¿no? porque en sí es el tema que ellas atacan literalmente la inseguridad y todos los peligros que corremos en un país que prácticamente está en guerra ¿no? y desde ahí fue donde agarramos un poquito y este grupo mencionábamos ya tiene cinco años trabajando sí, es joven es un grupo joven está chavo está bebé y bueno esta vez esta obra la conforman tres actrices sí ¿cómo eligieron el elenco? un poquito de esto exactamente ¿cómo se elige el elenco? sobre todo bueno yo creo que primero vamos a ver un fragmento de la obra ¿no? sí, claro si les parece vamos a ver un pequeñísimo fragmento para que se den una idea de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento qué entra tenemos un montón tenemos vamos a un montón vamos a Ay, que maleducada. Ay, se la cambio. ¡Salud, Margarita! ¡Salud, Margarita! Ay, pues como le iba diciendo. ¡Adiós, vida nueva! Pues regresamos nuevamente para platicar aquí con los chicos que es dirección, subdirección y bueno, pues quien está a cargo de este gran foro, que es la Saturnina. Ahorita lo del fragmento que acabamos de ver, nos quedamos con una pregunta pendiente. Bueno, la obra de teatro es la prudencia. La prudencia. Nos quedamos con una pregunta pendiente. El casting. ¿Cómo es? Platícanos un poquito, Julio, para nuestros espectadores. ¿Cómo pasa este proceso? No es nada más seleccionar, ah, yo creo que es para tal, tal, tal persona. ¿Cómo lo hacen ustedes, Julio? Pues prácticamente fue, y la idea de nosotros como el grupo de Lua Teatro es de conformar un equipo que estemos trabajando diferentes obras y que seamos el mismo equipo que vayamos creciendo juntos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los personajes de Margarita y Trinidad están, Margarita es Andrea Moreno, Trinidad es Betty Ruiz y ellas estuvieron con nosotros en la temporada pasada con la otra obra y se integra ahora Leslie Uribe, que fue un poquito revisar las características de los personajes en la obra y a partir de ahí ver si se podía trabajar con Andrea y con Betty, que ya habían estado con nosotros, y ver a quién podíamos invitar. Entonces, ya al momento de leer, hicimos lectura de obra y todo, sí quedaban los personajes para Andrea y Betty, que la idea era continuar trabajando con ellas y al momento de estar checando, pues, quién nos podía, quién podría ser el siguiente, el tercer personaje, ya fue una plática entre los dos de ver qué opciones tenemos, ¿no? Con quiénes hemos trabajado, en primera con quiénes hemos trabajado, que nos den la seguridad de que podemos resolver, de que pueden agarrar el guión y este, y que hablemos como un mismo lenguaje, ¿no? En la cuestión actoral, teatral, que, pues sí, ¿no? Casi todos venimos de la misma escuela. Sí, realmente. Todos estudiamos en la Universidad de las Artes. Ajá. Entonces, sí hemos trabajado con compañeros de otras universidades, incluso con compañeros que no son de aquí y todo eso, y sí coincide un poquito, incluso a ellos nos dicen, no, espérame, es que tú qué entiendes por este término, tú qué entiendes por este otro, y nos complica un poquito más. Aquí para la Saturnina los trabajos los tenemos que hacer con el tiempo contado, por decirlo de alguna manera, porque nuestros horarios para ensayar son en las noches. Todos somos, tenemos familia, todos tenemos trabajo, entonces nuestros ensayos tienen que ser en las noches. Entonces, de repente es complicado en las noches llegar a la una de la mañana a tu casa, dos de la mañana. Entonces, ocupamos ser un equipo que trabaje rápido, que sepa resolver, que estemos hablando el mismo lenguaje y que sepamos que el montaje no nos va a llevar un año, sino que lo podemos resolver en tres meses. Aquí, sobre todo, entendiendo de que nuestro público no necesariamente tiene que ser conocedor de teatro, sino que también puede ser gente que apenas esté interesada en cómo es este tema, la parte que luego de repente muchos nos hemos comentado en cómo hacen para ponerse tanta cosa, ¿no? O sea, ¿cómo qué herramientas? Todo ese tipo de cosas. Pásanos un tipo o algo, ¿qué es lo que hacen? Digo, gente de teatro, por supuesto, ya lo sabe, pero hay gente que no, que están... Es como complejo realmente decirle cuál es el truco para poderte aprender, ¿no? Me ha tocado estar en la Saturnina en los tres días, por ejemplo, a mí, ¿no? Ahorita estoy en la asistencia de dirección, pero en la obra que está los viernes estoy actuando, pero en serio me ha tocado estar en cuatro obras a la vez, ¿no? Y gente que viene y repite y, oye, ¿cómo te haces para aprender el texto? Dije, la verdad, lo que a mí me dijeron fue un churro, me dijeron, vente, échate un cigarrito, tómate un café, se aprende de volada. Y psicosomáticamente realmente fue lo que me hizo, pero no, se va generando práctica, se va generando tabla, te vas agarrando colmillo, vamos, y tiene que ver mucho la escuela o la formación académica, que es una disciplina constante, ¿no? Cuando estás estudiando, llega un momento entre las materias, Julio lo sabe, los compañeros que trabajan acá, que es una obra de teatro por cada materia, y dices, tienes que aprenderte todo, así que se va haciendo como gajes del oficio realmente, es parte de... comprensión, comprensión. Yo, en la carrera, pues, te enseñan muchas cosas, ¿no? Pero nunca te enseñan la cuestión esta de cómo aprenderte un diálogo de memoria, ¿no? No hay materia. O cómo entrar al personaje, incluso somos profesores y les digo a mis alumnos, si vendieran una varita mágica que te enseñara a actuar, pues no habría carrera, ¿no? Ya, tú, vámonos, vámonos, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no? Y a mí lo que me sirvió, tuvimos un profesor, no somos de la misma generación, pero nos dio clase a los dos y a otros compañeros, llamado Salvador Lemis, que, por ejemplo, él nos pone a leer, y a leer, y a leer, y a leer el guión, y a leer, y a leer, improvisa, y lee, improvisa, y lee. Entonces, después de que lees tanto, pues entiendes la idea, ¿no? Para aprenderte el guión, así, para aprendértelo bien, para una obra, yo recomiendo es, lee lectura de comprensión, no lectura de memorización, porque es como las tablas de multiplicar, cuando está el niño, se las aprende cantadas, dos por una, dos, dos, y luego le preguntas, dos por ocho, y empiezas, no, acá no entico, no. Y 16, entonces así nos pasa, y si hemos trabajado y nos ha tocado estar así de que, ¿y qué sigue? Entonces, más bien era lectura de comprensión, no de memorización. Pues si nos permiten vamos a tener que hacer una pequeñísima pausa vamos a unos promocionales y regresamos a Escena TV Y bueno, seguimos aquí en Escena TV y bueno, esta vez quisiera yo preguntarle a Judith González que nos platiques de este espacio maravilloso que es una casona preciosa aquí en el centro de la ciudad y que se ha condicionado desde hace, ahorita nos dirás cuánto para presentar obras de teatro, que este espacio hoy día ya muchos lo conocemos como un espacio donde se come rico que así lo conocimos y que ahora lo podemos identificar como un espacio que nos presenta vez tras vez obras de teatro para que la gente mientras Escena Delicioso pueda disfrutar y apreciar una buena función de teatro Bienvenida, dinos cuéntanos ya cuánto tiempo tiene este espacio aquí Muchas gracias ya tenemos, este año cumplimos siete siete años de haber convertido el segundo patio de la Saturnina en foro cultural en las noches y pues ha sido una aventura bastante, bastante interesante de mucho aprendizaje tanto para mí como para cada uno de los de las compañías que han pasado por aquí nosotros comenzamos como un foro cultural multidisciplinario la idea era tener este danza teatro música pero lo que realmente funcionó fue el teatro el teatro fue lo que la gente la gente naturalmente lo pidió o sea entonces nos quedamos con teatro la primera persona hicimos casting para todo esto hicimos un casting antes de empezar se eligieron a los músicos a los a la compañía de teatro que se iba a presentar que en ese entonces fue anónimo teatro de David Nava que todavía se presentan los viernes que a la fecha se presenta que ellos han estado con ustedes todo este tiempo todo este tiempo han estado ellos con nosotros entonces ha sido eso los sábados esporádicamente presentábamos alguna cuestión de danza etcétera pero el teatro fue lo que realmente la gente pidió se hizo como algo muy natural en la Saturnina entonces ya la apostaron al teatro exactamente o sea ya no había vuelta de hoja el teatro es lo que aquí así es y que lo hemos mencionado y a mí me queda muy claro que este espacio ya está calientito para cualquier función de teatro que además no es cualquiera entiendo que siguen pasando ciertos filtros los grupos que siguen pues teniendo pues estos estándares de calidad que ustedes siguen conservando y eso está bien porque ya ya nos garantiza de un espectáculo que la gente puede venir a ver y disfrutar aquí con toda la con toda la certeza de que es un buen espectáculo así es desde el principio se pensó para obras de teatro con profesionales sí o sea obras de teatro que ya estuvieran probadas sí no experimentales precisamente para ofrecer esa calidad claro y este dentro de todo bueno Emanuel fue uno de los que empezó con anónimo teatro aquí estaba flaquito no yo también estaba yo estaba pensando en lo mismo cuando estaba fla así que no sí tiene razón estaba más flaquito bueno bueno señor aquí si ya no cenó muy riquísimo siete años de cenar los fines de semana aquí pues en John Jack no muy bien y entonces empezamos a condicionar más el espacio este espacio era un módulo nada más era un módulo entonces empezamos a condicionar más a ampliar a poner luces sonido y de igual manera empezamos a exigirles a las compañías de teatro que realmente fueran compañías de teatro no una persona que viniera a pedirnos un chance para hacer una obra de teatro y después como le hacía con todos los demás fíjate que eso de domingo familiar sí hubo es un tema muy complicado para las atorninas pero no pudiera haber alguna opción puede haber opciones sí puede haber opciones a futuro habría que conformarlo bien hay otro público que no ha sido atendido y que es una inquietud de nosotros atender quizá lo hemos pensado no en este espacio a lo mejor podría ser en otro que podamos nosotros aperturar que es para los niños así es que es para los niños los familiares o sea tienen que ir los niños entonces y poder ampliar un poco más esta oferta tanto para los adultos como para los niños pues muchas gracias por este espacio porque no nada más ayuda a diversificar la cultura y a formar público ¿no? sí así es bueno ¿qué les parece si volvemos otra vez a ver un fragmento más de esta obra que es maravillosa? ¿qué pasa chicas? ¿por qué no abren? porque no sabemos si ustedes ni la o ni un impostor por favor trividad y soy yo dijo mi nombre estaba escuchando detrás de la puerta y no son muchísimos vamos chicas que pasa ¿por qué no abren? me siento me siento mal a ver ¿para qué nos reunimos? ¿por qué nos reunimos? ¿por qué nos reunimos? informada claro sí soy vida esto es irracional ¿por qué no confían? ¡ah! ¡ah! no tienes para que te creas ¡ah! no, perdón perdón, perdón, perdón pero aquí no se trata ni de creer ni de confiar si usted lee los diarios sabe que lo más importante ¡la prudencia! ¡ay! hoy en día el que quiere sobrevivir antes que nada tiene que ser prudente muy prudente ¡ay! ¡sí! el menor descuido suele terminar en una fatalidad y en esta época no se puede confiar y seguimos en Escena TV y estamos aquí en el foro La Saturnina en esta ocasión con el grupo Lugateatro que pues ustedes ya acaban de dar una probadita de lo mucho que nos dieron un deleite el día de hoy y bueno pues este espacio fue propicio se junta público que se involucra que está muy cerquita de la escena y de la acción esto me imagino que es un reto más ¿no? el tener al público aquí enseguida y tenerlo muy cercano a la trama y que además pues yo veo que si no lo tenían ensayado lo improvisan porque en ese momento salen cosas ese es un reto grande ¿no? o sea no está fácil no está fácil ¿y cómo lo han solventado? sí pues digo tenemos es padre contar con un equipo de trabajo en el elenco en la producción como equipo teatral con actores actrices que hemos estado trabajando en diferentes proyectos de diferente estilo ¿no? hemos hecho teatro en sala teatro en calle estuvimos creo que si no me equivoco la mayoría estuvimos trabajando en microteatro donde también tienes un público a un metro ¿no? que te está viendo ¿no? entonces hasta eso sí hemos experimentado con muchas oportunidades y la Saturnina es un espacio que Emanuel tiene aquí desde que inició esta este proyecto de teatro yo yo entré en el 2014 con otro show y es un espacio que te permite ver cómo la gente aunque tú no hagas este rompimiento que nos enseñan en la escuela la gente rompe la gente se mete hemos estado en obras donde la gente nos grita o te dicen algo del personaje y todo y ya no lo puedes ignorar a lo mejor en un teatro formal un teatro como conocemos en Morelos o algo pues sigues en tu concentración y todo y se pierde pero aquí no porque nada más es un paso y tienes ahí al público entonces es digo todos la mayoría de nosotros estudiamos una carrera pero la carrera más este la que más nos enseña es la de las tablas la de aquí de la experiencia y ha sido un foro la de cada fin de semana y que seguramente como viene diversidad de personas son reacciones distintas cada vez claro y sobre todo que nos enseñaron en la escuela bueno yo recuerdo que nos enseñaron en la universidad en el teatro no se come no yo me quedo con esta parte de lo que estás mencionando de la improvisación y que específicamente este espacio te lo permite es algo que se disfruta que se agradece que uno como actor agradece por ejemplo la Saturnina hay compañeros conforme todos estos años como dice bien Judith cuando estaba flaco hace siete años este me tocó me ha tocado seguir aquí y ver pasar a muchos compañeros que les toca una obra o compañeras que por ejemplo por ahí andaba una y los viernes se está presentando que también inició hace siete años ¿no? y que de repente dicen ay que bonito es jueves yo le digo ¿y por qué es bonito? pues es que me toca ir a la Saturnina me toca trabajar o sea es algo que se hace con demasiado gusto nosotros vemos y es que la Saturnina ya es nuestra casa o sea primero uno le aplaude esos veinte años de ya de arduo trabajo de ser culinario totalmente como rasgo específico hidrocálido pero Judith es mi tía por decirlo así es mi tía y la veo como es una familia ¿no? o sea uno pasa a la cocina y llega y como es familia realmente es en serio calor de hogar no se miente o sea no es de aquí está Judith no es en serio y y es muy bello ver a los compañeros de ¿me van a invitar a la siguiente obra? bueno con nosotros es hacer equipo ¿no? y y de repente yo ya sé que hay gente que así como la Saturnina ha creado foro público este y viene el señor José ya sé que va a decir algo ya sé que porque hasta espera que uno improvise y meten cosas están preparados a eso ¿no? y eso es por ejemplo algo con lo que yo me quedo este espacio me ha enseñado a improvisar y muchas felicidades ¿verdad? que bueno que se ha logrado todo esto y bueno que empezó como un proyecto un sueño y que sigue sigue echando a andar pues gracias también a nuestro público que nos está siguiendo que nos sigue constantemente en este foro así es y bueno pues si ustedes quieren conocer sobre esta y otras obras nos invitamos a que nos visiten a nuestra página www.aescenateatro.net y bueno pues ahí pueden encontrar la cartelera las distintas temporadas que se presentan en este espacio y bueno pues lo estamos difundiendo ahora a través de escena tv muchísimas gracias chicos muchas gracias Julio Montes director nuestro querido Manuel Menino que también está apoyando en la asistencia de dirección y por supuesto nuestra anfitriona que está con nosotros Judis González de la Saturnina muchísimas gracias a ustedes Fernando gracias que nos acompañaste en esta edición y pues a todos ustedes que nos sigan pues sintonizando que estén aquí con nosotros en este programa televisivo y bueno pues nos vamos a despedir como lo hacemos regularmente en la serie nos vemos en el teatro no me salió no, otra vez no, otra vez Gracias por ver el video.